Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la buena nueva. Radio Natividad 101.7, proclamando la buena nueva. Bueno amigos, amigas, estamos aquí en Radio Natividad 101.7, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y amigos, preparémonos para este programa que es muy personal. Es como un par para ustedes, para mí, para todos. Vamos amigos, ¿por qué vamos a continuar por la vida viviendo mal y poniendo triste a otras personas? No amigo, amiga. Amigo, papá, es para usted. Amiga, mamá, jóvenes, para todos, quien quiera que sea usted. Dios le ha confiado una misión a usted. Dios la ha elegido. Le ha dado un grupo de personas, de hermanos. Bueno, es para todos. Así que vamos a pedirle la ayuda al Espíritu Santo. Digamos unidos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo, todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Y a ver, usted ha sufrido mucho o hace sufrir a los demás y luego se arrepiente y vuelve y cae en lo mismo. Venga, vamos a pedirle la ayuda al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo, todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Y bueno, luego vamos a orar. Vamos entonces a rezarle a la Virgen. Una Ave María, por usted, por mí, por todos. Vamos a mejorar, amigos. ¿Por qué vivir mal? Si Dios nos creó para ser felices, digamos unidos. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ya continuamos. La Virgen. Amén. Gracias por ver el video. 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 Bueno amigos, amigas y continuamos con este programa maravilloso. Yo creo que ustedes han escuchado como yo a Jesús a lo largo de sus vidas, varias veces decir estas palabras. Gracias por ver el video. ¿Tienen algo contra usted? ¿Contra mí? Vamos a tomar este evangelio de San Mateo capítulo 5, verso 23 y siguientes, detenernos para ser felices nosotros y ayudar a ser felices a los demás. Amén. ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 Somos la voz. Somos la voz. Somos la voz de Dios. Somos la voz. 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 Palabra del Señor, Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versos 23 y 24. ¿Cuántas veces decimos, vamos a la Eucaristía, rezamos el Rosario, hacemos la novena, la de San José, la de todos los santos, y estamos mal, y otras personas están mal con nosotros? Y a veces decimos, no, a mí no me interesa, ese siempre está mal, yo no sé por qué está así, yo no sé por qué no sonríe. El que vive en su casa, quien vive con usted, quien pertenece a su lugar, a su lugar de trabajo, o al lugar donde usted imparte una enseñanza, todo eso hay que pensarlo, ¿por qué será? No, se fue, no dijo nada, pero le vi como triste. Pare, amigo, pare, porque muchas veces no sabemos qué actitud mía, qué palabra mía, qué comentario, qué desprecio pudo causarle ese dolor a la persona. Y a veces, amigos, las personas ya están bastante cargadas para que otro más les trate mal. ¿Cuántas veces usted mismo, usted misma, ha llegado a un sitio quizás y usted iba mal? A mí me ha pasado eso. Y como regular, como triste, como preocupado, y de pronto le tratan mal en ese lugar. ¿Sabe qué pasa, amigos? Que uno hasta llega a llorar y la otra persona ni se dio cuenta, ni se dio cuenta de eso. Entonces, ¿qué nos pide Jesús? Que seamos misericordiosos, nos lo dice también. Sean misericordiosos, como mi Padre Celestial es misericordioso. Felices los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Y voy a contarles un ejemplo bonito de aquí, de este país hermoso, de esta ciudad hermosa. Una persona muy espiritual, muy linda, tenía cierto rechazo hacia una amiga, hacia una amiga, juzgándole, quizás sin ninguna certeza, no de nada malo, sino de cosas pequeñas. Y resulta que se había distanciado un poco. Pero en este tiempo de gracia, en que nos piden perdonar, acercarnos, olvidar, para que Dios también se olvide de lo nuestro, esta persona decidió acercarse un poco a la otra, a la amiga. Y más, cuando iba para la misa, esta persona iba para la misa, pero después dijo, Señor, esa amiga venía a su casa, voy a cambiar la misa, por reconciliarme con mi amiga. Y la amiga yo creo que ni sabía. Entonces, la esperó, y la trató con bondad, con cariño. Y allí se acabó todo. La otra amiga ni se dio cuenta de esto. Pero la persona que estaba rechazándola, sí, esta persona sí tomó conciencia de eso. Y derribó ese muro que estaba construyendo y que cada día se hacía más alto. Lo derribó y volvió a ser como antes, con esa persona que apreciaba tanto. Entonces, amigos, ¿cuánto podemos hacer? Primero, para obedecer a Jesús. Segundo, para tener paz. Hay una cosa que después de eso se abrió una puerta para una bendición que esa persona estaba esperando. Esa persona se acercó a la otra, quitó lo que tenía contra ella y se le abrió una puerta que estaba esperando. Bendito sea Dios por esos ejemplos de personas hermosas aquí, en nuestra tierra, en nuestro estado. Amén. 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 Seguimos proclamando la Buena Nueva al Mundo. En Tiempo de Gracia te escuché. En el Día de Salvación te socorrí. Pues ahora es Tiempo de Gracia. Hoy es Día de Salvación. Y bueno amigos, continuando con esta palabra preciosa de Jesús que está en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, en el verso 23, en los versos 23 y 24. Pero si usted lee todo el 5 y si lo ora, mejor. ¿Cuántas veces amigos nos separamos, nos dividimos de las personas porque pensamos lo que no es? Y quedamos convencidos de que eso fue así. Yo iba para la casa a visitarlo, a visitarla y entonces me sacó una disculpa. Eso era que no quería que yo fuera para allá. ¿Cuántas veces amigos se pierde una amistad por supuestos, suponer? Qué grande, hay un libro muy lindo amigo, donde dice cero supuestos, cero palabras negativas. Qué grave es suponer. Y resulta que había una señora muy buena, generosa, le gustaba hacer obras de caridad, pero otra persona la juzgaba. Fíjense amigos, juzgar quizás porque no hacía lo que la otra persona decía y la otra persona también muy buena, misericordiosa y generosa. Pero a veces tenemos todos esos atributos, pero no actuamos como Jesús. Entonces hacía unos juicios mentales hacia la otra persona. Y resulta que un día se dio cuenta de que no debía hacer eso. De que no podía exigirle a los demás que hicieran las mismas obras de misericordia que esa persona hacía. Entonces decidió dejar tranquila a la otra persona. Haga las obras de misericordia como a usted le parece bien, que a los ojos de Dios están muy bien. Y no como yo quiero que las hagan. A veces amigos hay discusiones y dificultades entre personas de oración, entre personas misericordiosas. Porque queremos, y yo también, que hagan las cosas como a mí me parece bien. Si estamos haciendo una obra buena, ¿por qué enfrentarnos dentro de nosotros mismos, dentro del grupo, dentro de la parroquia, dentro de la urbanización, dentro de los miembros del edificio? No amigos, vamos a hacer el bien respetando. Esta persona maravillosa cayó en cuenta de que no podía exigirle a la otra persona que hiciera las obras de misericordia como ella las hacía. Quizás para Dios eran más agradables las de la otra persona. Fíjense ustedes, entonces no tenemos por qué discutir, por qué pelearnos, por qué enfrentarnos. Y ¿saben qué? Menos dejar de hacer el bien por una discusión. Ahora no damos nada, pues ahora no se prepara más comida para los pobres, pues ahora no se regala nada. Por favor amigos, amigas, vamos a ser como Jesús. Dice, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, qué triste es, por ejemplo, que unas personas que recibían un beneficio no lo volvieron a recibir, no supieron por qué. Y quizás fue porque hubo discusiones, porque hubo encuentros negativos entre las personas que colaboraban para que saliera ese bien hacia los demás. Entonces amigos, este es un tiempo de reflexión. Vamos a pensar, ¿hay personas tristes o se dejó de hacer un bien porque mi mal temperamento, porque mi manera de ser, porque yo quería que lo hicieran así? Y entonces hubo dificultades. Pues si ha sido así, vamos a escuchar a papá Dios tan lindo que nos dice, mira, aunque tus pecados sean graves, ven, ven y arreglamos las cuentas. Vamos entonces a unirnos amigos. Y como dice la palabra de Dios, no nos cansemos de hacer el bien. Vamos a unirnos y a seguir haciendo el bien. Amén. 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 Esta es la Radio Católica del Táchira, Natividad Estéreo, proclamando la Buena Nueva. Bueno, amigos, amigas, vamos entonces a orar sobre esta palabra del Señor, del Señor Jesucristo, a través del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, en el verso 23, en los versos 23 y 24. Amén. 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 Esas personas se ponen más tristes amigos, entonces vamos a orar por si usted y yo hemos cometido esos errores, para que Dios nos perdone y ayude a esos hermanos y nosotros no volvamos a caer en eso. Padre bueno, Padre misericordioso, Padre celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, a través de tu Espíritu Santo, te pedimos Señor que perdones todas nuestras faltas de amor hacia aquel hermano, aquella hermana, que quizás con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestro egoísmo, hemos hecho sufrir. Perdona Señor, ilumínanos Señor, para saber, para tener claridad sobre cómo actuar con ellos a partir de este momento. Perdónanos Señor por nuestra indiferencia, perdónanos también porque a veces compramos para nosotros bastantes cosas y no nos fijamos que al hermano, quizás de nuestra propia familia, le falta lo necesario. Perdónanos Señor, perdónanos Señor por todas aquellas lágrimas que hemos hecho brotar de los ojos de aquellas personas en quienes no nos hemos fijado. Perdónanos Señor, perdónanos Señor, perdónanos Señor, perdónanos Señor, perdónanos Señor a reparar el mal que hemos hecho, a repararlo con un bien y a retirar la mirada de nosotros para fijarnos en los demás y actuar a cada momento como lo harías tú con los demás. Perdónanos Señor, bendito y alabado seas Señor, bendito y alabado seas Señor, gracias Señor, porque nos ayudas a caer en cuenta de lo que hemos hecho bien y nos motivas a partir de hoy a hacer siempre el bien. Amén, amén y amén. Perdónanos Señor, bendito y alabado seas Señor, bendito y alabado seas Señor, bendito y alabado seas. Perdónanos 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 Señor, bendito y alabado seas. Gracias por haber escuchado estas promesas de Dios que se hacen vida en usted. Gracias por creer que todo es posible para Dios y por haber estado en sintonía del programa Consuelo de los Afligidos. Con la hermana Fanny Quiñones a través de Radio Natividad 101.7 FM.